Gracias. 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 Es los ojos, el ánimo serén. Es los ojos, el ánimo serén. Es los corazones ante la proximidad de tu venida. Al empezar esta adoración junto a ese don, pedimos ser dóciles a la acción de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Él es el que está trabajando en nuestra alma para fortalecerla, para limpiarla, para hacerla capaz de recorrer el camino y para hacernos capaces de hacer fácil el camino a los demás. Hay una cosa de la alegría que es como una paradoja, que es que cuanto más estamos intentando ser felices y alegres, menos felices y alegres somos. Porque resulta que cuando hacemos eso nos miramos a nosotros mismos. Y entonces ese movimiento egoísta causa siempre, siempre, siempre el egoísmo, causa tristeza. Y ese movimiento de mirarnos a nosotros mismos, a veces es de un egoísmo normal, por decirlo así, de lo que estamos pendientes de, me falta esto, quisiera conservar esto, quisiera conseguir esto otro, no estoy pasando mal por esto, me duele esto otro, pero siempre como ese me mi yo, ¿no? Y al mismo tiempo siempre pensando en lo que no tenemos, ¿no? Y otras veces es un egoísmo un poquito más sutil. Ese egoísmo que me lleva a mirarme a mí mismo también en mis fallos. Y entonces, en vez de estar contigo, Jesús, hay veces que los cristianos estamos con nuestros fallos, ¿no? Y esto es algo que también te pido que nos ayudes a saber vivir con sencillez. Porque es verdad que yo tengo que reconocer mis fallos, y fallo muchas veces. Y no todas me duele como me debería doler. Pero es verdad también que hay veces que me duele más mi orgullo. Y como se dice ahora, se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Y entonces se me hace bola, ¿no? Se me hace bola y no trago y me asfixio, ¿no? Claro, porque si me duele porque he fallado y entonces no soy tan perfecto como me gustaría ser, al final estoy con mi pecado conmigo mismo. No estoy en un movimiento de libertad. No estoy en un movimiento de pedirte perdón de corazón. De dejar hacer a tu espíritu que sane mi herida, ¿no? A veces ese yo estoy con mi pecado orgullosa, bien ten cerrado, se traduce en que no me confieso, en que no me cuesta soltarlo, ¿no? Y se me hace bola, más bola todavía, ¿no? Y entonces, claro, viene más tristeza. Viene más tristeza. Porque estoy... Que pecador que soy, no tengo arreglo, que desastre, y esto como lo digo, y esto como lo cuento, y que van a pensar de mí, y yo que soy tan perfecto y tan bueno, como voy a fallar en esto. Esto nos pasa a todos, ¿eh? Con una cosa o con otra, ¿no? Y es otra forma de tristeza, ¿eh? ¿Y cómo vivir bien lo de los fallos? Pues, es ir a ti. Ir a ti, a veces con la ayuda de María de la mano, y que digo, pues he metido la pata en esto. Perdóname, Jesús. En la confesión, cuando sea necesaria la confesión, ¿no? Que frecuentes mi buena y mi sana, ¿no? Perdóname, Jesús, que he fallado en esto. Y viene tu perdón, y viene tu luz, y entonces el corazón se llena de paz y de gozo, porque estás tú. Estás tú. Y con los demás igual, ¿no? A veces, también con los demás en la convivencia, pasa hasta en los matrimonios, ¿no? A veces te lo cuenta, ¿no? Pues es que llevo tres días que no hablo a mi marido, o no hablo a mi mujer, porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Digo, caray, yo no sé si podría resistir, ¿no? Pero pasa también con los amigos, ¿no? Hemos metido la pata, hemos hecho esto, mal, y nos cuesta decir, lo siento. ¿Por qué? Porque estamos con, no sé, con nuestras complicaciones, con nuestros orgullos, con nuestros afectos tontos, de si no sé qué, de si no sé cuántos, ¿no? A veces vamos con la cuenta, ¿no? Es que yo ya he pedido perdón muchas veces, y el otro nunca me pide perdón, ¿no? Y bueno, pues, Jesús, ahí necesitamos también la acción de tu Espíritu en este aviento que nos descomplique. No podemos estar tristes por eso. Vienes tú con todo tu poder de redención, con toda tu misericordia. Esta semana Jesús, además, cuando preparaba los avisos ayer para los que los reciben por WhatsApp, por Facebook y tal, pues estaba buscando un villancico antiguo, y me topé con uno que tiene una letra encantadora. Lo que pasa es que al principio viene como mucha música, ¿no? Es de la corte de unos archidúes o así de aquí de España, ¿no? Y la letra era muy bonita porque venía a decir que tú, por cuidar el rebaño, te has hecho cordero. Tú, al vernos como un rebaño, a veces tan necesitado de perdón, tan necesitado de luz, te has hecho cordero. Te has puesto la piel de la oveja. Yo creo que este villancico al Papa Francisco le gustaría, especialmente. Porque la letra y la música es música de esta castellana antigua, pues que también es agradable. Bueno, Jesús, tú te acercas así para cuidarme mejor, para guardarme mejor. Haz que me deje guardar y tu paz y tu alegría entrarán, entrarán en mi corazón. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Amén. 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 Jesús. Y aquí los hombres hacemos cosas sorprendentes a veces. En diciembre de 2015, en la cubierta, en la portada del Nacional Geográfico de diciembre, pusieron una foto de tu madre, la Virgen, la imagen de la Virgen, con un titular, María, la más poderosa mujer del mundo. Bueno, la verdad es curiosidad lo que decían. Y este domingo, nosotros, toda la Iglesia, vamos a dar un paso más en este asiento. Y hemos dado, o estamos dando ya el tercer paso, el primero fue, ponte en vela, el segundo era, prepara el camino, el tercero, gózate, busca esa paz que viene de Dios, que antes te pedíamos, con el don del Espíritu. Y el cuarto paso es ahora, con la ayuda de la Virgen. Este próximo domingo, la Iglesia nos presentará el Evangelio de la Anunciación y la Visitación de María a Santa Isabel, que dice bienaventurada, te dirán todas las generaciones. Hasta en Nacional Geográfica, de vez en cuando, te dice bienaventurada. ¿Y qué paso podemos dar con la ayuda de la Virgen en este asiento? Pues yo creo que un paso importante es el de crecer en humildad. Yo por lo menos te pido, Jesús, que a través de la Virgen me hagas crecer en humildad. Sí, tu madre es la mujer más poderosa, pero ha dejado entrar todo el poder que viene de ti, gracias a su humildad, a saberse pobre, pequeña, dependiente completamente de ti, y con todo su corazón dejarte hacer en su pequeñez. Y no lo dice como con falsete, ¿no? No, lo dice porque es la verdad. Toda la grandeza de María es tu grandeza, Señor. Ella es grande porque te ha dejado hacer a ti. Y sabe que nada procede de ella que no venga de ti. Qué distinto de cada uno de nosotros. Si yo fuese humilde, más humilde todavía, donde falta tanto, sería tan poco complicado, sería tan fácil decir cosas de otra manera, sería tan fácil estar más pacífico y más alegre. Hay en Inglaterra un faro que debe ser bastante famoso, creo que es Greystones, como se llama, porque es antiguo también, lo hicieron hace, bueno, relativamente antiguo, yo creo que no llega a 300 años. Y el primero que lo hizo allí en Faro, en la costa, para eliminar a los barcos, pues, bueno, lo hizo, sabiendo que era importante poner un faro, y le dio un cimiento, pues, un poquito de piedra, pero no mucha, y luego lo construyó de madera, y encima de allí, pues, ponía el fuego para que los barcos subiesen donde estaba la costa, en medio de las tormentas, especialmente, ¿no? Y cuando había tormenta, iba allí, y encendía el fuego, y cuidaba el faro, que, bueno, pues, en las tormentas, el primer año ya una muy fuerte, casi, casi destroza el faro, y el que lo había hecho, pues, se jugó el tipo, y puso allí el fuego, y consiguió que sobreviviese, ¿no? y además puso, grabó en la piedra que había en el cimiento, ¿no? Puso su nombre, puso su nombre, pero total, que a los cinco años ya, una tormenta fuerte destruyó el faro por entero, hasta, hasta la piedra con su nombre, ¿no? Es la más, la tormenta más grande que él. Y entonces, pues, llamaron a otro, para que allí en Ediston pusiese un faro en condiciones, llamaron a un constructor, un tal, Smithon, que hizo unos cimientos hondos, profundos, llevó tiempo, hizo un faro ya de piedra, con la luz arriba, ¿no? Y una otra super tormenta de estas, el faro, aguantó. Es que, en la base del faro, puso, no su nombre, puso, sí, la frase de la escritura, del salvo, ¿no? Si Dios no construye, en vano, se cansan, los albañiles. Si tú no construyes, en vano, se cansan los albañiles. Humildad, ¿no? Y un faro que está ahí, hasta hoy. Y funciona. Cuando somos humildes, se abre la puerta, ¿no? A que tu espíritu pueda, pueda hacer en nuestro corazón lo que haga falta. Y pueda hacer maravillas en nuestra vida, como hizo en las de la Virgen. Y cómo nos enreda la soberbia, y cómo nos enreda. Y además nos paraliza. Porque, claro, con nuestras propias fuerzas, creyéndonos en nosotros que podemos, al final, hacemos poquito. Nos cansamos, alojamos la toalla, nos enfadamos encima. Las dificultades nos parecen mucho más grandes, ¿no? Claro, y nos justificamos. ¿Y cómo iba yo a poder? ¿Y cómo iba yo a hacer? ¿Y cómo iba yo a saber? Claro, porque estamos pensando desde nuestra benedad, desde nuestra soberbia. Cuando, sin embargo, pensamos, esto es de Dios. Si Dios lo quiere, Él sabrá. Yo voy a hacer lo que está en mi mano. Aunque sea poco. Aunque sea, sepa que soy muy frágil y muy débil. Yo no pretendo grandezas que supere mi capacidad, dice la Escritura. Y por eso, hago lo que está en mi mano y dejo hacer al Señor. Y es entonces cuando, como veía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. si tenéis fe, nos dices tú, Jesús, haréis obras incluso mayores. Incluso mayores. Porque las harás con nosotros. ¿Qué necesaria es la humildad? ¿Y qué poca humildad hay? Parece que el humilde es el tonto. Y si somos humildes es que no nos damos cuenta de las cosas. Es que nos dejamos pisar por tontos. Bueno, hay veces que no tiene el deber de hablar o tiene el deber de defender un derecho para construir una sociedad mejor o tiene que jugarse el tipo y el prestigio si hace falta, ¿no? Y tomarse molestias y no ser un comodón, un perezoso. Porque es la ambición que tenemos, ¿no? Pero otra cosa es pues eso, ¿no? Que a veces realmente pues dejamos hacer a Dios y el mundo no descubre eso y cuando dejamos hacer a Dios nos pueden tomar por idiotas, ¿no? Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Qué faro estoy construyendo? Porque yo estoy construyendo un faro. Tú me has dado una luz que no es mía, la has puesto en mi corazón y en mi cabeza y en mis manos. ¿Quieres que lo mire? ¿Qué faro estoy construyendo? ¿El de madera que pone mi nombre debajo? José Patatín Patatán hizo este super faro y tal y se me llevó la tormenta. Pues estoy poniendo el faro de cimiento humilde, con paz y confianza, con constancia, dejándote hacer. Si el Señor no construye la ciudad, en vano se cansan los albañeles. Gracias. 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 Jesús. Tú te haces cordero para guardar mejor tu rebaño. Te haces pequeño, recorres el camino hacia abajo con tu humildad. Aprende de mí que soy manso y humilde. Nos ponemos en tus manos con confianza, ponemos en tus manos con confianza esas peticiones que están en las 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 que están en la urna de nuestro corazón, de nuestra memoria. Y nos unimos también ya desde ahora, ¿no? Falta poquito para que empiece esta jornada en España de ayuno y oración pidiendo por el fin de esa cosa que se está montando de la eutanasia, ¿no? La ley tan injusta que va a tener tantas víctimas y tantas consecuencias. Bueno, pues vamos a poner nuestro grano de oración, nuestro grano de unirnos a tu pasión con algún sacrificio. Y a saber que el futuro está en tus manos también, que si yo hago lo que puedo, tú harás el resto. Gracias. 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 El Señor está, Él trae la verdad, Señor, cerca está, Él viene con la paz, el Señor, cerca está, Él trae la verdad. Él trae la verdad, Señor, cerca está, Él trae la verdad.